de la Ruta Interamericana. Así es, buenas noches, bomberos voluntarios de la segunda compañía, de las 100 compañías, fueron destacados al kilómetro 18.5 Ruta Interamericana, en donde indicaban de un ataque armado. Al hacerse presente, localizan en el sector un vehículo, asimismo localizan a tres personas, las cuales le brindan los primeros auxilios correspondientes, constatando de que dos de ellos ya habían fallecido, presentando múltiples serías de proyectil de arma de fuego. Así mismo se traslada a otro hombre, el cual ingresa en estado agónico al centro asistencial. Este, los médicos lo declaran como muerte al arribo. Los nombres de las personas oficiales se tienen identificados y si tienen alguna versión de lo que pasó en este lugar. Así es, dos de las personas fallecidas acá en el lugar son Rigoberto García Reyes, de 27 años, Eric Estuardo Hernández, de 14 años. Ellos quedan fallecidos acá en el lugar. El otro hombre que fue trasladado no fue posible identificarlo en el centro asistencial. Gracias, oficial, por las declaraciones no de Areva, los bomberos voluntarios, justamente, amigo televidente, le pedimos que tenga paciencia si usted más adelante va a salir de su casa y tiene que pasar por este sector, porque está totalmente bloqueado el camino hacia el occidente, justamente tendrá que ir a la vuelta por San Cristóbal o bien por uno de los sectores de Misco. Vamos a pedirle a mi compañero Lauro Córdoba que pueda hacer un encuadre para que ustedes puedan observar las largas filas de vehículos que se han formado a consecuencia de este ataque armado. Por el momento, Corina, mi reporte desde este sector de la carretera interamericana. Regreso al estudio central de T13.